Buenos días a todos. Mi nombre es Iván Briscoe, soy el director para América Latina de la International Crisis Group y es un gran honor y un placer invitar a unos panelistas que tenemos aquí a discutir el tema de nuestro nuevo informe sobre el sábado, sobre el tema de la baja de homicidios en el sábado y lo que puede significar para el futuro del país. Antes de pasar la palabra al panel y las panelistas, voy a decir unas breves palabras sobre lo que hacemos nosotros en Crisis Group porque nos interesa lo que está pasando en el sábado. Nuestra misión como una organización no gubernamental internacional es prevenir y mitigar el conflicto y la violencia armada en todas las regiones del mundo y por eso hemos trabajado sobre el sábado desde hace varios años, enfocándonos naturalmente en el tema de la violencia, las pandillas y las formas mejores y más sostenibles para reducir esa misma violencia. Volvimos a estudiar en detalle el país desde la elección el año pasado del nuevo presidente Nayib Bukele porque había dos preguntas que nos preocuparon y estas dos preguntas son al centro del informe que vamos a considerar y explorar en más profundidad durante esta discusión. Primero, el tema de la baja de homicidios que hemos visto claramente desde el año pasado y siguiendo con las interrupciones en este año de eso, en base de las razones de esta reducción de violencia, cómo podemos hacerlo duradero y sostenible en el tiempo, cuáles son las políticas esenciales para lograr eso. Y en segundo lugar, es obvio que ha ocurrido desde el año pasado un cambio, una ruptura en la política sábado-reño y nos interesa mucho contemplar cómo la nueva política en el sábado, que se ha marcado obviamente por la polarización, un cierto nivel de crispación y un cambio fundamental en el control del poder, cómo afecta el tema de seguridad a esta nueva política, a esta nueva disposición política y cómo puede afectar la ruptura política y la presidencia de Nayib Bukele a los logros en seguridad a largo plazo. Y con base de estas dos preguntas, vamos obviamente a considerar en detalle el tiempo. Bueno, sin decir más, me gustaría pasar la palabra a la moderación hoy, Renata Segura, que es mi colega en Crisis Group, y de nuevo darles la bienvenida y agradecerles su asistencia hoy. Muchísimas gracias. Gracias, Iván, y gracias a todos los que nos acompañan. Quiero dar un poquito, una guía. Mi nombre es Renata Segura, soy la subdirectora para América Latina y el Caribe en Crisis Group. Y lo que quisiera, antes de pasar la palabra a mi colega Tiziana, que va a presentar los resultados esenciales del informe, es contarles más o menos cómo va a ir la sesión. Tenemos hora y media planeada para la reunión del día de hoy. Le voy a dar la palabra a Tiziano primero, quien va a presentar el informe que estamos discutiendo hoy aquí. Y estamos muy agradecidos de estar acompañados por, primero que todo, por Héctor Carrillo de FESPAD, que muy amablemente FESPAD ha querido organizar esta reunión con nosotros. FESPAD es una organización de gran importancia en El Salvador y estamos muy agradecidos y complacidos de poder convocar este evento hoy juntos. Gracias, Héctor. Tenemos en el panel también a Verónica Reina, del Servicio Social Pasionista, y a Ashley Gómez, quien es el presidente de la Comunidad Iberia de San Salvador. Nos agrada mucho tener personas que han estado trabajando durante tanto tiempo en terreno en El Salvador, que conocen la situación en detalle. Y esperamos que en la conversación que vamos a tener después, podamos discutir tanto los resultados del informe que produjimos en ICG, como también otras perspectivas que vienen desde el terreno. Obviamente nos interesa mucho ver esto a futuro. Para las personas que están viendo unos online, si ustedes ven abajo del panel hay un pequeño cuadrito que dice Q y A, ahí ustedes pueden escribir sus preguntas o comentarios que tengan. No van a poder hacerlo con voz alta, pero yo las puedo ver y yo se las voy a referir a los panelistas cuando empecemos el tiempo de preguntas y respuestas. Le vamos a dar entonces la palabra primero a Cristiano, que va a tratar de hablar un poquito menos de 15 minutos, ojalá, y después pasamos con Verónica y Ashley. Cristiano. Muchas gracias, Renata. Y bueno, muchísimas gracias otra vez a todos los participantes y los ponientes. Es un placer realmente estar compartiendo aquí el espacio con Héctor, Verónica y Ashley, cuyo trabajo, como el de muchas más personas en El Salvador, realmente es el compromiso con abordar el tema de la violencia de manera integral y brindar soluciones duraderas a este problema es realmente notable y les agradezco por acompañarnos. Como mencionaba Renata, yo voy a enfocar mi presentación en, digamos, presentar un poco los hallazgos principales que en el informe, cuyo nombre, digamos, da el título a este conversatorio, publicamos hace un par de semanas y que combina un análisis estadístico, hasta econométrico, de los datos de homicidios en el país con, y para ver si tiene relación o menos con políticas públicas, y combina esto con un trabajo de campo extenso, con docenas de entrevistas en el terreno y telefónicas con representantes de todo el espectro de la sociedad salvadoreña y también de observadores internacionales. Y voy a remarcar básicamente cuatro puntos. Primero, que realmente la reducción de niveles de violencia homicida en el país es irrefutable y muy notable porque se ha puesto en duda, pero realmente las cifras confirman que eso está pasando. El segundo punto, pero, es que las causas, las explicaciones que dan, que están detrás de esta causa, de esta reducción, son un poco más debatibles o cuestionables, por lo menos. Y, de hecho, nosotros planteamos como tercer punto una explicación alternativa de lo que es realmente lo que está ocurriendo, de cuáles son sus problemáticas, y sobre la base de esto proponemos una serie de recomendaciones para que estos resultados, estos logros, se puedan consolidar y puedan ser duraderos. Entonces, bueno, el primer punto es este, o sea, la reducción de homicidios es irrefutable. No es solamente la Policía Nacional Civil que está confirmando estos datos, sino también otras instituciones, el Instituto de Medicina Legal y la Fiscalía General de la República, menos, digamos, atadas al Ejecutivo, que están coincidiendo en confirmar que se está dando una reducción entre 50 y 60% de homicidios desde que Bukele llegó a la presidencia. Y esto ha sido acompañado también por una reducción en las denuncias de desapariciones, que ha sido también otro, que es un problema que permanece grave en el país, que esconde a menudo una porción de ellas, esconden un número un poco más alto de muertes, pero también han venido bajando en un casi 40% desde que Bukele tomó la presidencia. Entonces, realmente los resultados son notables y hay que reconocerlo. Ahora, ¿cuál es la explicación detrás de ello? Pero claramente el gobierno atribuye al Plan Control Territorial, su política de seguridad, digamos, el crédito para esta reducción. Pero en el informe analizamos unos elementos que por lo menos ponen en duda que por lo menos sea el único, la única causa, el único elemento detrás de esta caída de los homicidios. Primero, porque muchas de las iniciativas que se están dando bajo este plan, como el despegue de policías y militares en las calles, detenciones masivas, medidas de confinamiento en las cárceles, eso realmente no difiere mucho de experiencias o de iniciativas que se han dado en administraciones anteriores y que nunca han tenido un éxito tan marcado y tan inmediato, digamos. Nosotros resaltamos un par de elementos de la política de seguridad que sí consideramos innovadores, que son la política carcelaria en términos de quitarle la exclusividad en los centros penales a una u otra pandilla y mezclar a los miembros activos de las tres diferentes pandillas en el país. Primero, en unas mismas cárceles y más recientemente en las mismas celdas. Y la segunda es la intervención social y comunitaria que se está dando a través del tejido social, de la unidad de reconstrucción del tejido social. Esni nos hablará seguramente más sobre esto. Y particularmente la intención de construir docenas de cubos de esos espacios comunitarios que podemos considerar nosotros realmente como alentadores para, digamos, el mediano y el largo plazo. Pero solo como tal no pueden explicar un cambio tan drástico en los resultados. Además, en análisis estadístico, evidencia que la reducción se está dando a nivel nacional y no solamente en los 22 municipios priorizados bajo la primera fase del plan de control territorial. Y hasta algunos de ellos, hasta abril de este año, que es el último dato que tenemos disponible, evidencian un leve aumento en los niveles de violencia homicida. Además, no hay impacto inmediato a nivel estadístico y significativo de ninguna de las medidas, digamos, que se han dado. El lanzamiento del plan de control territorial, la imposición del estado de emergencia en las cárceles, su levantamiento, después, en las tendencias de corto plazo en los niveles de homicidios. De hecho, la reducción de homicidios, que bueno, de manera interanual ya se estaba dando a partir de 2016, pero de manera tan sostenida se empieza a dar unos días antes de que Bukele tome posesión, y sigue paulatinamente bajando hasta aplanarse y llegar a los niveles históricos de este año. Y un tercer elemento que hace poner en duda esto es, según los testimonios que recogimos en las comunidades, de muchos pobladores que viven en comunidades bajo el control de pandillas, o trabajan en ellas, la presencia y capacidad de las pandillas de administrar estos territorios y de regularlos día a día, digamos, de las comunidades, cantones, etcétera, donde están presentes, no ha cambiado realmente mucho. Y además, históricamente, o en la historia reciente del país, se han llegado a niveles muy bajos de violencia diaria, sobre todo cuando las pandillas han decidido hacerlo. Y esto particularmente ha sido el caso de la tregua de 2012 y de 2016, cuando las pandillas intentaron evitar la imposición de las medidas extraordinarias en las cárceles. Entonces, estos elementos y los testimonios que recogimos en el terreno nos hacen pensar que realmente lo que está ocurriendo, más que todo, es una decisión de las pandillas de reducir el uso de la violencia, homicida, y que esto pueda ser parte de una especie de entendimiento informal que se ha venido construyendo con las autoridades. Y aquí hago una aclaración. No hablamos de, a menudo, un entendimiento se asocia de una vez con un pacto, o un acuerdo formalizado, una tregua 2.0. Nosotros no hallamos evidencia de que haya un acuerdo formalizado, digamos, entre pandillas y el gobierno. Además, la dinámica es muy diferente de la tregua, porque en ese entonces se dio de un día para otro esta reducción de homicidio de 15 a 5 diarios, mientras que hemos visto en este gobierno una reducción paulatina de estos niveles de violencia. Por lo que, digamos que nosotros proponemos la idea de que haya un entendimiento informal en que hayan contribuido tres elementos. Un intercambio de mensajes entre pandillas y gobierno a dos niveles. Primero, en el público, donde las pandillas dieron, digamos, la mano a la salvatrucha, por ejemplo, de una entrevista, confiando en lo que Bukele hubiera podido hacer en el cambio que pudiera traer en su presidencia, en el tema de violencia. También Bukele, aunque haya mantenido un discurso público bastante manodurista, a finales de junio del año pasado, en una conferencia de prensa, dijo como no queremos una guerra, váyanse para su casa, etcétera. Que si bien es un mensaje sencillo, la palabra de un comisionado de policía con el que hablamos es algo que básicamente nadie nunca le dijo a las pandillas. Y que de hecho, considerando que veníamos de una administración Sánchez-Serén donde sí se había desatado, básicamente, una guerra total entre pandillas y Estado, pues fue un mensaje bastante fuerte. Y a nivel local, notamos, o nos consta, que la interacción más, digamos, fluida entre oficiales de gobierno, particularmente del tejido social, y comunidades, líderes comunitarios, etcétera, pueda estar sirviendo también de una especie de intercambio un poco más fluido, un poco más regular con las clicas locales. El segundo elemento es una disminución de las hostilidades con las fuerzas de seguridad, donde hemos notado en los datos una disminución de los enfrentamientos que no han desaparecido, pero que han disminuido entre fuerzas de seguridad y pandillas y la letalidad de ellos. Y esto parece responder a una directiva, digamos, interna también en las fuerzas de seguridad, según las fuentes policiales nos dijeron, que apunta a que se limite el uso innecesario de la fuerza contra las pandillas y contra los jóvenes en general. Y esto es muy importante porque hasta el 10% de los homicidios perpetrados en 2017 en el país venían, fueron perpetrados por, digamos, el uso de tal de la fuerza de las fuerzas de seguridad, cuando hace 10 años era menos del 1%. Entonces es muy importante que esto esté ocurriendo. Y el tercer elemento es un cambio de liderazgo dentro de las pandillas, hacia afuera de las cárceles, donde no se ha dado una división total, pero esta mayor autonomía, este liderazgo que está creciendo entre las clicas y los, digamos, los palabreros afuera de las cárceles, puede estar contribuyendo a la construcción progresiva de estos entendimientos a nivel local, básicamente. Pero entonces, si así fuera, estamos hablando de un equilibrio muy frágil y muy fácilmente reversible. Y de hecho los eventos, los acontecimientos de finales de abril, con el repunte de la violencia homicida, que de un día para otro pasó de ser dos homicidios diarios a 85 en cinco días, nos enseñan que primero, pues que las pandillas todavía tienen la capacidad de alterar estas tendencias cuando lo consideren y que de hecho, si este equilibrio pueda ser revertido en algún momento. Y particularmente si, como mencionaba Ivan, se sigue prefiriendo este discurso polarizante y politizar el tema de la seguridad a nivel político, en lugar de, digamos, buscar un amplio consenso y un apoyo tanto doméstico como internacional para, digamos, implementar medidas que ayuden a consolidar esta reducción de la violencia. Y, en este sentido, proponemos básicamente cuatro líneas de acción en Cris Group, y yo voy a cerrar aquí. La primera es que se invierta más en, digamos, siga invirtiendo en proyectos de desarrollo con un enfoque comunitario y que la pandemia pueda ser una oportunidad, dada la mayor interacción, digamos, que tienen los oficiales de gobierno con las comunidades a nivel nacional por el tema de ayuda humanitaria, por ejemplo, para aprovechar de esto, para, digamos, evaluar y recoger las perspectivas y las necesidades y oportunidades que cada cantón, cada comunidad pueda ofrecer y, sobre la base de ello, diseñar políticas de inversión más ajustadas a las necesidades locales. El segundo es que la política carcelaria deba ser acompañada por un elemento que ha sido la grande deuda histórica de las políticas de seguridad en el país, que es la política de rehabilitación y reintegración de los pandilleros, porque así se podría intentar romper el ciclo de la violencia que a menudo la falta de salidas a las pandillas, salidas alternativas, implica. El tercer elemento es, digamos, redoblar esfuerzos para profesionalizar a las fuerzas de seguridad y intentar limitar los abusos que se han dado en los últimos años de manera creciente a través de mayores controles internos y mecanismos de rendición de cuenta. Y finalmente, aunque conscientes, digamos, del rechazo que tiene este tema en el país, digamos, de la dificultad de aceptar una necesidad de este tipo, pensamos que si las pandillas mantienen los niveles de homicidios tan bajos, de extorsión también, aunque parezca debido más a la pandemia que a otras cosas, y continúen garantizando el acceso médico y inmunitario a las comunidades y colaboren con el gobierno al final de cuenta, el gobierno podría considerar empezar a abrir unos canales de diálogo con estos grupos, primeramente a nivel local, digamos, coordinado con los líderes comunitarios y las organizaciones de sociedad civil y las iglesias, y en donde las víctimas tengan un papel central para determinar el alcance de estos diálogos, así podríamos llamarlos. Si esto fuera posible, se construirían, digamos, la confianza necesaria para embarcar, digamos, en un tipo de diálogo un poco más estructurado a nivel nacional, y que al final se ha finalizado al desarme de las pandillas realmente y su reintegración en la sociedad. Yo termino aquí, les agradezco el tiempo, y espero las preguntas en un segundo momento. Gracias. Gracias, Tiziano. Vamos a pasar entonces ahora a Verónica Reina. Verónica es la directora del programa Derechos Humanos en el Servicio Social Pasionista. Es psicóloga y tiene 12 años de experiencia en temas de prevención de violencia. Mil gracias, Verónica, por acompañarnos. Tienes 8 o 10 minutitos y te pasas que te muestro los dos minutos. Ok, muchas gracias. Bueno, primero, quería agradecer a Crisis Group y a FESPAD por la invitación a la actividad. Creo que son espacios interesantes que permiten basarnos en evidencia, discutir las realidades que afectan más fuertemente al país, como es el problema de la violencia. Y bueno, el informe es la perfecta excusa para tener datos, tener información actualizada que nos permita discutir ampliamente sobre el tema. Yo quisiera nombrar algunos elementos o generar más bien una discusión a partir de algunas ideas que el informe me genera y que también se da en un contexto donde estamos cerrando el primer año de gobierno de Nayib Bukele y donde también esto nos permite evaluar no solo la política de seguridad, sino también el estilo político en el que Bukele está desarrollando su administración. Y quizá el informe también resulta ser, en ese sentido, un buen resumen de un primer año de gobierno de Bukele, señalando no solo cómo ha desarrollado la política de seguridad y los principales logros o desafíos que pudieran haber en ese sentido, sino también logra dibujar el estilo en que Bukele está llevando esta administración y cómo está generando también pesos y contrapesos con otros poderes del Estado, e incluso con otros actores clave como la cooperación internacional o países que han tenido una fuerte influencia en El Salvador. Y eso da un panorama bastante amplio de lo que puede implicar para El Salvador este contexto actual y esta forma de administrar la cosa pública. Entonces, ese quizá es un primer elemento, pero yo me quisiera centrar principalmente en quizá el discutir o el poner sobre la mesa la necesidad de saber primero qué intención o qué utilización está teniendo este gobierno en particular, como lo han tenido otros antes, de la política de seguridad y la situación o de las estrategias de seguridad que vaya a desarrollar este gobierno. ¿Qué quiero decir con esto? Los gobiernos desde 2003, 2004, encontraron una fórmula mágica con el manudurismo de poder posicionarse públicamente a través de estrategias altamente represivas, punitivas, que si bien no tenían un efecto inmediato y positivo, o más bien a largo plazo y positivo en los índices de criminalidad y en la situación de seguridad y prevención de violencia del país, sí había un efecto inmediato en la población y en la gente que estaba cansada de la situación de violencia y por tanto requería respuestas inmediatas y soluciones rápidas a esta situación. Entonces fue así como el plan Manodura, el plan Super Manodura, tuvieron tanta popularidad en su momento y fueron aplaudidos y fueron básicamente políticas apoyadas y con amplio respaldo de la sociedad civil. Incluso estas políticas con distintos nombres se han venido reproduciendo en los distintos gobiernos y en las administraciones que han venido desde la firma de los acuerdos de paz hasta la fecha. Prueba de ello ha sido también la estrategia manodurista que Funes también implementó previo a que se descubriera la tregua entre pandillas y que, como ya mencionaba Tiziano, había un discurso altamente represivo, un discurso manodurista que parecía que iba en la lógica de no permitir ninguna tregua, ninguna negociación, ningún diálogo con las pandillas y al mismo tiempo se estaba fragando una tregua debajo de agua y en negociación directa entre el gobierno y las tres principales pandillas. Entonces estos gobiernos han encontrado una fórmula con la que han tratado de manejar la política de seguridad en estos años, en al menos 20 años. Y esto ha sido por distintas razones. Para mí la principal ha sido de que el problema de seguridad es uno de los más complejos que tiene el país, que implica estrategias y acciones a largo plazo, profundas, y que permitan atender la complejidad de este fenómeno. Eso, con las capacidades institucionales y con la realidad de cinco años de gobierno, ninguna administración ha querido hacerlo o lo ha querido tomar en serie. Y eso ha implicado, por tanto, buscar soluciones inmediatas, buscar respuestas rápidas que nos permitan mostrar capacidad institucional y mostrar además un gobierno fuerte que pueda hacerle frente a una situación tan compleja como la violencia. Y sobre todo a estructuras de violencia tan fuertes y tan dramáticas como son las pandillas. Entonces, el gobierno ha optado, por un lado, buscar cómo la estrategia de seguridad, más que solucionar el problema, les permita posicionarse, generar una percepción de seguridad a la gente, es decir, militarizar las calles, generar fuerte presencia policial en las comunidades, mostrar músculo, mostrar capacidad de combate en una lógica de guerra. Y al mismo tiempo mantener un discurso altamente represivo. Es decir, que permita crear incluso una lógica o una dinámica de los buenos contra los malos. Y obviamente las pandillas van a ser las figuras o los actores malos. Y el gobierno junto con el pueblo, porque el pueblo va a querer posicionarse de ese lado, siempre va a estar posicionado también como la parte buena de este conflicto. Entonces, al lograr ese discurso y al lograr posicionarse desde ahí, es fácil, primero, llevar estrategias que no necesariamente están generando resultados positivos, pero que parecen o generan la percepción de que sí. Y dos, no atender a profundidad al problema, sino que jugar constantemente con la percepción de ese problema. Entonces, para mí una de las ideas principales que nos deja el informe es saber cuál es el papel que está queriendo jugar Bukele en este momento y el gobierno de Bukele. Si es, otra vez, aprovechar la estrategia de seguridad como una estrategia de posicionamiento político que le ha permitido reducir los homicidios de una u otra forma, que como ya mencionaba Tiziano, no queda claro necesariamente cuál es la causa principal de la reducción de homicidios, pero pareciera que está más vinculada a entendimientos entre las pandillas y a la capacidad de las pandillas, como se ha demostrado en años anteriores, de decir, vamos a reducir los homicidios y por tanto identificar esa reducción casi de manera inmediata como se dio en 2012 y como se dio en 2016, y como bien señala el informe también, esos dos momentos en que las pandillas deciden disminuir los homicidios. Y por tanto, sí, la estrategia de Bukele va a buscar utilizar nuevamente la política de seguridad como un mecanismo de posicionamiento y jugar con la percepción de la población o va a intentar, como también deja entrever el informe, el buscar soluciones duraderas que permitan incluso un diálogo y un entendimiento local con estos grupos y sobre todo que permita que esa reducción de homicidios y la reducción de otro tipo de delitos pueda ser permanente en el tiempo. Eso es uno de los retos principales que tiene Bukele, que como ya se decía, reconocemos el logro de la reducción de los homicidios, sin embargo, no queda claro cómo se ha logrado tener esa reducción y si es efectivamente, como se ha mencionado antes, a partir de la aplicación del plan control territorial o si hay otros elementos que están jugando fuertemente en esta reducción. Y si es así, creo yo que también el panorama inmediato de las elecciones, porque también el informe deja ver un poco ese elemento que está en el contexto y en la coyuntura y lo que puede jugar también en función de cómo se posiciona este gobierno en términos de seguridad y cómo aprovecha esta reducción de homicidios a largo plazo, las elecciones implican para ese gobierno soltar la lógica de utilizar la política de seguridad como una estrategia política partidaria y empezar a desarrollar políticas públicas a largo plazo que permitan la participación ciudadana, que garanticen la transparencia, porque ese ha sido uno de los problemas principales también con este gobierno y que además reduzca elementos altamente punitivos como la militarización de la seguridad pública. Esto va a implicar también fortalecer los controles de la Policía Nacional Civil, que como ya se ha dicho, ha sido altamente señalada por graves violaciones a derechos humanos y con ello ver si realmente después de las elecciones esto no es únicamente una estrategia para posicionarse y ganar poder político y por tanto poder económico, sino más bien la posibilidad de crear un escenario que por primera vez busque solucionar uno de los principales problemas del país, que es la seguridad que tenemos desde la firma de los acuerdos de paz. Muchas gracias. Mil gracias, Veronica. Muy amable y muy interesante. Vamos a pasar ahora a Esli Gómez. Esli es el presidente de la Comunidad Iberia de El Salvador, donde fundó el Comité de Comunidad y trabaja hace mucho tiempo con jóvenes y otros grupos de su comunidad. Y desde el año pasado está colaborando con la Dirección de Reconstrucción del Tejido Social. Esli. Esli, estás, necesitas prender el micrófono. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues, este, es un privilegio poder estar con ustedes, ¿verdad? Conocer personas que debaten bastante lo que es la situación del país actualmente, ¿verdad? Pues, mi nombre es Esli Gómez. Pues, creo que desde hace seis años venimos trabajando en la Comunidad Iberia, una de las comunidades altamente peligrosas a nivel nacional, e incluso a nivel internacional. En el 2015, pues, conocimos parte de Carlos Marroquín, que es actualmente el Director de Reconstrucción del Tejido Social. Pues, él inició el trabajo aquí en la comunidad. De hecho, en el 2014 teníamos directivas de adultos mayores, donde no le daban la importancia a los jóvenes, sino que lo que hacían, pues, era privatizar los espacios públicos dentro de la comunidad. Aparte de que eran directivas afines a un partido político de izquierda, donde no teníamos las oportunidades que ahora en día se tienen. Bueno, pues, el cambio fue bastante duro, bastante complicado, pero en la gestión de ahora presidente, de G. Bukele, en su momento en la alcaldía de San Salvador, pues, tuvo la, bueno, tuvimos la oportunidad de poder acercarnos hacia él y hacia Carlos Marroquín también, que nos pudieran extender su mano de ayuda, porque queríamos, como jóvenes, tener un cambio radical en nuestra comunidad. Y es así que en el 2015, ya en la alcaldía de San Salvador, en la G. Bukele, pues, inició los procesos en nuestra comunidad. Primeramente, pues, limpiar a todas esas personas que no querían el Dios en la comunidad Iberia. Creo que muchos estábamos cansados de que vieran la comunidad Iberia como la reina de la delincuencia, la reina de las pandillas. Entonces, eran cosas que, como nosotros, como comunidad, y como jóvenes, pues, nos estaban afectando mucho. Realmente, muchos jóvenes, pues, queríamos buscar oportunidades, un trabajo digno donde pudiéramos sacar. Pero cada vez que íbamos a las empresas, íbamos a buscar oportunidades, pues, siempre nos decían y nos tachaban, ¿de qué comunidad sos? Cuando le decíamos que éramos de la comunidad Iberia, pues, siempre nos decía, va, aquí déjenos el currículo, ahí lo vamos a llamar. Y pasaban tiempos y nunca nos llamaban. A tal que a muchos jóvenes, pues, nos tocaba cambiar de dirección, ¿verdad?, en nuestro currículum para poder nosotros buscar esas oportunidades. Entonces, en el 2016 se creó el grupo, ¿verdad?, el Comité Juvenil de la Comunidad de Iberia. Y lo iniciamos cuatro jóvenes. Cuatro jóvenes que queríamos ese cambio en la comunidad. Pero el único apoyo que teníamos era de Carlos Marroquín. Y, pues, Carlos Marroquín, pues, nos llevó hacia el alcalde actual, ¿verdad?, que era en su momento Nacho Bukele. Pues, y nos extendió su mano. Nos extendió su mano, nos dijo, nosotros queremos que la Iberia cambie, nosotros queremos que la Iberia ya no tenga esa perspectiva, sino que queremos que la comunidad sea modelo. Queremos que la comunidad Iberia lleve oportunidades hacia los jóvenes. Entonces, comenzamos esos cuatro, comenzamos a ver los procesos, porque aquí en la comunidad no teníamos procesos de nada, ni culturales, ni educación, ni deportivos. Realmente solo teníamos un espacio donde pudieran los jóvenes desarrollarse, un espacio donde venían los jóvenes a jugar fútbol, pues, eran todo, ¿verdad? Entonces, comenzamos a trabajar de la mano de Carlos Marroquín, pues, nos trajo los procesos culturales, breakdance, nos hicieron un skate park, nos trajeron procesos de habilidades para la vida, nos trajeron procesos deportivos, e incluso tuvimos la oportunidad dentro de ese proceso, poder becar a un joven, este, incluso viajó a España a poder desarrollarse, a poder, este, contar la historia que le sucedió o que le haya sucedido dentro de la comunidad. Entonces, fueron los procesos que ayudaron al cambio de la comunidad. Ahora bien, construyeron, pues, anteriormente tuvimos la oportunidad de poder decirle a Carlos Marroquín y a Nachi Bukele, pues, queríamos un espacio donde se pudiera tener clases de computación, donde se pudiera tener para los jóvenes un estudio de grabación, un espacio donde pudieran venir los de breakdance y poder ensayar, ¿verdad? Lo que ellos más les gusta. Y toda la parte urbana creo que nos ayudó también a que nuestra comunidad, pues, se transformara por medio de los procesos. Es ahí donde tuvimos la, se tuvo la visión, ¿verdad? De poder tener un lugar donde los jóvenes ya no buscaran la calle, sino que eran nueve de la noche, diez de la noche, once de la noche, y muchos jóvenes en la calle. Entonces, teníamos que buscar la alternativa para que el joven se encontrara en un lugar donde pudiera hacer muchas cosas. Y fue así como se creó, ¿verdad? Un sueño que era lo que hubo dentro de desarrollo juvenil. Inició la construcción, tuvimos problemas mucho, ¿verdad? Porque fue donde fue el cambio de administración, pero se logró. Se logró construir el cubo, se logró equipar, y, pues, ahora ha sido uno de los lugares donde los jóvenes han tenido la oportunidad de poder desarrollarse en muchos ámbitos. Ahora, bien, desde que el presidente entró al actual gobierno, ¿verdad? Este, pues, nos ha ayudado mucho. Y creo que una de las fases muy importantes que también ayudó para que la comunidad, ahora en día, fuera la modelo a nivel nacional y a nivel internacional, fue la fase dos del plan de control territorial, que era la fase dos oportunidades, que la lleva a, pues, a cargo la dirección de reconstrucción del tejido social, que ha sido uno de los lugares o departamentos, dirección, donde hemos podido encontrar de la mano de Carlos las oportunidades hacia nuestra comunidad. Pues, el cubo estaba hecho, el cubo estaban las cosas para poder utilizarlas, pero no sabíamos cómo. Entonces, fue ahí donde las oportunidades vinieron hacia nuestra comunidad, oportunidades de desarrollarse, oportunidades donde los jóvenes pudieran tener una computadora, donde los jóvenes pudieran venir a hacer sus tareas, niños pequeños donde pueden desarrollarse ahora, que han aprendido lo que es inglés, a fortalecer al comité juvenil. Comenzamos cuatro jóvenes, ahora somos más de 210 jóvenes, estamos trabajando por el cambio de la comunidad. Quizás llevamos un porcentaje bastante alto del cambio, porque hoy ya no dicen la comunidad iberia, la comunidad, la reina de la delincuencia. Ahora dicen la comunidad iberia es la comunidad modelo del presidente y de muchas comunidades más. De hecho, hemos roto los estigmas dentro de muchas comunidades. Comunidades en las que nosotros como comunidad no podíamos ir, pues ahora llegamos jóvenes de otras comunidades que han podido, que quisieran venir al cubo, ¿verdad? Y por la parte social no han podido, lo han logrado. Hemos roto esas barreras. Entonces, y es ahí donde hemos trabajado mucho los procesos. Los procesos creo que han sido el eje esencial para el desarrollo de las comunidades. Entonces, ha sido así como en la comunidad, pues hemos tenido un cambio radical, ¿verdad? Un cambio que nos ha llevado hasta este momento ser la comunidad lo que somos. Entonces, ahora bien, también hemos tenido también lo que es la parte de la policía, la represión de la policía hacia los jóvenes, jóvenes que quizás por vestirse de una forma urbana, pues los han golpeado, pues les han dicho sus cosas, que en la comunidad no sirve eso, que en la comunidad esto. Entonces, y es ahí donde nosotros hicimos la denuncia pública, ¿verdad? Sobre eso, de lo que estaba pasando en la comunidad. Entonces, vino el director de la policía a pedir disculpas aquí a la comunidad, porque había sido una comunidad tan golpeada y que logró cambiar, ¿verdad? Su estilo de vida. Entonces, vino el director de la policía y pidió disculpas, porque sí habían procesos, vieron los procesos, que los procesos cambiaban gente. Que a los procesos, digamos, era que los jóvenes ya no se metieran en cosas malas, sino que los jóvenes tuvieran la oportunidad, tuvieran el lugar donde poder desarrollarse. Creo que han sido muchas cosas que ha cambiado nuestra comunidad, las intervenciones. Ahora bien, por medio de que hemos roto las barreras sociales dentro de las comunidades, ahora hay un grupo de San Salvador que se encarga de distribuir lo que es el paquete alimenticio, ¿verdad? Del presidente. Donde hay comunidades que yo se las puedo mencionar, que son de diferentes barrios, Comunidad Peralta, pues la Comunidad Chacra, Comunidad La Plan Piloto, la Comunidad Iberia, Concepción de Bosco, La Naval. Entonces, donde han sido comunidades muy golpeadas, ¿verdad? Por la violencia y por la estigmatización, ahora nos hemos unido para lograr un plan, ¿verdad? Nos hemos unido para lograr algo que creo que por lo de la pandemia que pasó, pues nos ha ayudado a que podamos repartir esos alimentos a la población. Y aquí no vemos distinciones de una pandilla, distinciones de otra pandilla, sino que lo que vemos es ayudar a nuestras comunidades. Por mucho tiempo las comunidades han sido olvidadas, por mucho tiempo. Y actualmente solo el presidente Nachiz Bukele, ¿verdad? Creo que él se ha encargado de que las comunidades ahora sean importantes. Porque solo hemos visto un ámbito, nada más, ¿verdad? La parte de la ciudad, la parte rural, pero las comunidades son importantes dentro de todo esto. Porque son las comunidades y los mismos comités juveniles de cada comunidad que hacen que las cosas sean diferentes, ¿verdad? Sí, perdón que te interrumpa, Esli, pero estamos ya sobre el tiempo. Toda tu fe y que termines. Perfecto. Entonces, y es así como ha sido el cambio en la comunidad, ¿verdad? Entonces, procesos. Los procesos son importantes dentro de ella para lograr ahora lo que la comunidad iberia es, una comunidad modelo. Gracias. Mil gracias, mil gracias, Esli. Perdona que te tuve que parar, pero queremos tener tiempo para las preguntas que están llegando. Quiero recordarle a la gente que empezó, que se unió a vernos un poquito tarde, que si tienen alguna pregunta o comentario, pueden hacerlo a través del chat o del cuadrito que dice Cudia abajo en la pantalla. Y yo se las estaré pasando a los comentadores. Voy a hacer entonces una primera ronda de preguntas, Héctor. Si tú quieres intervenir en alguna de estas, solo señálame y yo te doy la palabra. Bueno, entonces, hay un primer grupo de preguntas un poco sobre la situación actual con las pandillas y aspectos de las políticas de seguridad. La primera es, ¿cuál es la impresión de los panelistas sobre la decisión del presidente Ukele de mezclar a los miembros de diferentes pandillas dentro de la misma cárcel? Y si es algo que quizás pueda ser peligroso en el sentido de que fortalezca pactos entre las diferentes pandillas, haya mejor coordinación. Y quizás, Tiziano puede de pronto contarnos un poquito más sobre lo que el informe dice sobre los cambios que han habido en las pandillas y las reacciones que tú ves, ¿cómo ves el impacto de esa decisión, dado las resolvaciones que hemos visto en las organizaciones de las pandillas? Una siguiente pregunta es, ¿ustedes cómo ven el impacto que ha habido en el cambio de la política de Estados Unidos vis-à-vis las pandillas en el terreno, en El Salvador, en particular, la decisión del gobierno de Estados Unidos de nominar terroristas a la mara salvatrucha y empezar a pedir pena de muerte? ¿Ustedes creen que eso va a tener un impacto en la manera como el gobierno de El Salvador maneja su relación? Y una tercera pregunta sobre un poco lo que Verónica estaba diciéndonos antes, que es sobre, la pregunta es, si ustedes creen que en esta manera de reforzar a los grupos militares del presidente Ukele, si realmente está habiendo un cambio en la política de seguridad para fortalecer a los militares, o si esto es más pantalla, puramente visual, algo para que el público crea que está pasando, pero no hay un cambio sustancial, es como fue presentada la dinámica. Entonces, si quieren, empezamos con esas tres. Le doy la palabra primero a Cristiano. Nos voy a cortar por ahí, si se van, más de cinco minutos, o sea, que tratemos de siempre después. Ok, gracias, Renata. Les pongo dos mil respuesta a las tres, o la tercera la dejo para Verónica. Como tú quieras. Dale, si quieres, a las dos primeras, con eso tienes más tiempo para... Perfecto. Pues, muchísimas gracias por las preguntas, realmente muy acertadas, muy puntuales. Bueno, primeramente, notamos nosotros que en mi informe, que si se ha dado una decisión de este tipo en las cárceles, realmente depende también de unos cambios que han venido, digamos, evolucionando dentro de las pandillas y en relación entre las pandillas. Y en los últimos años, particularmente, a raíz de la tregua misma, se han básicamente establecido unas reglas claras, una división de territorios más claras, digamos, y, digamos, se ha regularizado, de alguna forma, la relación entre pandillas, cuya rivalidad permanece, claramente, los niveles de hostilidad permanecen. La violación de estos acuerdos hacia un pandillero cruza, los 18 revolucionarios, por decir, cruza el territorio de la MS, la punición, pues, digamos, hay puniciones que son previstas por este tipo de violaciones. Pero entonces se dio esta decisión de mezclar de forma gradual, ¿no? Porque el primero se dio en las cárceles, se empezó a quitar la exclusividad de las cárceles y luego, con la decisión más reciente, se empezó hasta a mezclar a los miembros activos de las tres pandillas en las mismas celdas, que realmente es algo que parte aguas en las políticas de carcelarias del país, a partir de 2004, básicamente, se ha dado esta política de división. ¿Las consecuencias cuáles pueden ser? Seguramente van a marcar también un parte aguas en la evolución de las pandillas. Nosotros en el informe no nos, digamos, tiramos en dar posibles, digamos, especulaciones sobre lo que puede ser el efecto, pero básicamente pensamos que puede ir en dos direcciones. Por ejemplo, la primera es, claramente, este equilibrio, estas reglas entre pandillas, se ha basado en una, digamos, un equilibrio mismo, adentro y afuera de las cárceles. Y alterar uno de los dos puede que tenga implicaciones en algún momento en los niveles de austeridad y de violencia entre las pandillas. Pero al mismo tiempo, como ustedes también estaban mencionando, justamente, ya hemos visto algo que muchos no esperaban, y es que en las cárceles se esté corriendo al sur, así como se le llama en la jerga. O sea, se haya formado este pacto de no agresión con también reglas claras entre las tres pandillas, por lo que quizás la convivencia forzada, la cercanía, puedan en un momento también contribuir a progresivamente aún más bajar esta austeridad y quizás fortalecer una especie de posible operación conjunta. Realmente, es difícil todavía predecir para dónde pueda ir, pero claramente puede que tenga un impacto en estos dos niveles. En relación con la pregunta sobre terrorismo y Estados Unidos, claramente, bueno, el primer elemento que hay que tener en consideración es que responde a esta decisión de acusar de terroristas, de hecho, solamente a uno de los miembros de la Mara Salvatrucha que han sido detenidos y están siendo procesados en esta operación en Estados Unidos, ha sido acusado de colaborar con terroristas y por ende de tener cargos de terroristas, digamos. Todavía estamos lejos, aunque es un paso más en la dirección que la administración Trump desde el principio hizo claro que iba a, digamos, querer definir esta organización como terrorista, pero todavía no estamos en ese punto. Claramente, esto responde primeramente a la apuesta doméstica política electoral de Trump que ha mezclado, ha incluido el tema de la Mara Salvatrucha en su discurso antimigratorio, básicamente, cuando se iban en las caravanas. En muchas ocasiones Trump mismo dijo que básicamente en las caravanas mismas llegaban muchos pandilleros, etcétera, etcétera. Entonces, para justificar este problema, antihistórica, antimigratoria, se ha utilizado este discurso. Claramente, la influencia, el segundo elemento que hay que tener en consideración es la influencia que Estados Unidos tiene en la formulación, implementación de políticas de seguridad en El Salvador, por lo que una posición, una postura política tan adversa y tan, digamos, dura frente a las pandillas y la Mara Salvatrucha en particular, no abona a que se puedan dar cambios de perspectiva, que es lo que nosotros llamamos en el informe, o sea, que nosotros sugerimos, mientras se esté dando esta postura. Pero, como hemos visto en otros ejemplos, por ejemplo, en el caso de las FARC en Colombia, en el acuerdo con Irán, con Cuba, etcétera, es una temática primordialmente política, es decir, la postura política cambia frente a este tema, aunque las bases legales, digamos, de considerar, por ejemplo, si se sustituiese en algún momento la AMS como terrorista, podrían ser secundarias, digamos, pero el problema es que esta postura política no abona que se den cambios y abona que básicamente se justifique un discurso más manoturista en el país, en El Salvador, seguramente. Yo me termino aquí. Gracias. Gracias, Tiziano. Verón. Bueno, yo voy a intentar dar respuesta al tema del diálogo con las pandillas y también ese uso de la militarización, de la seguridad como estrategia. Primero, con lo del diálogo, creo que las condiciones para establecer un diálogo con este grupo se han venido dando en los últimos años. principalmente por parte de las pandillas. Las pandillas han hecho público en varias ocasiones su intención por generar un proceso distinto de acercamiento, de diálogo, de acuerdos con los distintos actores políticos. Y eso sucedió durante la tregua y se ha intentado hacer nuevamente después de la tregua, incluso después del fracaso que implicó este proceso donde el gobierno al final de Funes rechazó la posibilidad de construir algo más a largo plazo. Además, por otro lado, los diálogos con las pandillas no solo son, como ya lo mencionaba Tiziano, pueden ocurrir en distintos niveles de distintas formas. Para entrar a una comunidad el acuerdo o la negociación previa con las pandillas es necesario para distintos actores, para distintos actores políticos, para empresas privadas, incluso para organizaciones de la sociedad civil, porque desgraciadamente el control territorial lo tienen estos grupos y lo siguen teniendo. Entonces, este tipo de diálogos y acuerdos se dan, se han dado y se van a seguir dando. El punto o lo principal, creo yo, de estos procesos es de que sean transparentes y que sean dentro del marco de la legalidad. Y ese quizás ha sido uno de los problemas que se han tenido en estos últimos años, que toda la información que hemos tenido de las negociaciones, de los acuerdos que se han tenido por parte de actores políticos y las pandillas no han sido ni transparentes y muchas pareciera que no fueron dentro del marco legal. Entonces, eso es lo que genera ruido y lo que puede generar también condiciones adversas para llevar a un proceso de pacificación como el que se planteó en 2012, 2013. Para mí también esto va a implicar sobre todo ver qué panorama tenemos después de las elecciones de 2021. Las elecciones de 2021 para mí son clave para entender, uno, qué actores políticos a nivel local y qué tipo de personajes políticos se pueden manejar en el ámbito local, en los distintos gobiernos locales, que puedan o no tener este acercamiento con estos grupos y cómo lleven estos procesos si son transparentes de nuevo y si son legales. ¿Qué tipo de reformas legales se vayan a presentar a la Asamblea Legislativa luego que nuevas ideas puedan tener una mayoría significativa en el Parlamento? ¿Qué implicaciones puede tener eso para presentar, por ejemplo, una propuesta de rehabilitación y reinserción a personas en pandillas o para eliminar ese elemento de clasificar a las pandillas como terroristas? ¿Qué tipo de iniciativas legales vayan a promoverse y a trabajarse en ese espacio? ¿Cómo cambie el discurso oficial? Es decir, ¿cómo cambie la posición pública y los mensajes que ya mencionaba Tiziano pueden mandar Nayib Bukele de manera directa o indirecta a estos grupos? ¿Y cómo evolucionan también las pandillas en función de esos cambios políticos que haya tanto en la Asamblea Legislativa, en los gobiernos locales, como en el discurso oficial? Yo de nuevo señalo de que como menciona el informe hay una oportunidad de diálogo de negociación que no implica necesariamente un acuerdo oscuro o ilegal, sino más bien un proceso que puede ser transparente, que puede ser dentro del marco de la legalidad y que permita la participación de distintos actores. Eso va a depender de qué tanto se atreva este gobierno a romper con viejas formas de ser políticos, porque hasta el momento pareciera que ha habido una mezcla de ambas. Ha habido, para mí, y esa es una opinión quizá más personal, que no está vinculada a los resultados del informe, pero para mí Bukele está intentando mantener un diálogo local a través de liderazgos en lo local, en el territorio, con los grupos de pandillas que permitan acuerdos inmediatos y que beneficien muy probablemente las comunidades donde están arraigadas estas estructuras y que incluso puedan tener acuerdos a un mediano o largo plazo. Me preocupa que estos acuerdos puedan ser políticos, puedan ser económicos y fuera del marco de la legalidad y no necesariamente como debería de ser que es generar oportunidades, generar mecanismos de transformación, de cambio, de rehabilitación y de reinserción social para estas personas. Entonces, el discurso militarista, el discurso de detenciones, el discurso de operatividad policial va amarrado a esta posibilidad de diálogo que se esté dando en el territorio porque permite, como lo hizo Munguía Páez en su momento, mantener en el espacio mediático un discurso populista, punitivo, que pega muy bien con la población y que es aplaudido y que es respaldado por la gente que está cansada de la violencia de las pandillas, pero que puede estar acompañado de negociaciones más locales y que permitan también acuerdos específicos, por ejemplo, en función de reducción de homicidios o de la eliminación de otros delitos en algún momento. Gracias, Verónica. Esli, te quiero pasar dos preguntas que llegaron hace poco porque creo que son pertinentes para ti si no te importa contestarlas ahora brevemente, por favor. Uno es alguien que pidió más información sobre los cubos, exactamente cómo funcionan, qué pasa en ellos y si sabes si hay planes para construirlos en otro país. Y otra persona que quiere saber cómo es el estado de las pandillas en la Iberia, si tú has visto que hay un cambio entre la relación entre las comunidades y los pantilleros, ¿cómo ha cambiado el cubo esas relaciones? Si no te importa contestar esas dos y después volvemos al resto del pan. Bueno, creo que los cubos son importantes, muy importantes. De hecho, actualmente el único cubo que se encuentra es la comunidad de Iberia. Los cubos consisten en llevar las oportunidades hacia los jóvenes por medio de una infraestructura, ¿verdad? Tenemos la infraestructura que es el cubo, ¿verdad? Pero dentro de ellas están las oportunidades, oportunidades para los jóvenes, oportunidades para los niños, para las personas adultas, para las personas de la tercera edad, en llevarles talleres, en llevarles procesos dentro del cubo, ¿verdad? Tenemos dentro del cubo se encuentran lo que es un centro de cómputo, tenemos lo que es un estudio de grabación, tenemos clínicas psicológicas, donde los jóvenes y todas las personas, ¿verdad? Que hacen uso de ellas, pues se llevan la satisfacción que han aprendido, ¿verdad? Y que llevan un proceso dentro de ellas. Hay muchos jóvenes que han andado en la calle durante mucho tiempo y creo que son, como les decía anteriormente, 11, 12 de la noche y en las calles. Ahora no. El cubo está abierto desde las 8 de la mañana hasta las 12 de la medianoche. Entonces, hay oportunidades para que los jóvenes vengan y se puedan desarrollar en diferentes actores, tanto en cultura, en educación, en deporte, en muchas cosas que ellos quieren. De hecho, antes de la pandemia, pues nosotros graduamos alrededor de 15 jóvenes que estuvieron en un taller de comunicación donde aprendieron a redactar, aprendieron cómo tomar fotos, cómo poder desarrollarse ellos, ¿verdad? Y con eso poder buscar oportunidades laborales también. Y la otra pregunta era que decían que el actuar de las pandillas en las comunidades. Pues creo que es algo que a mí no me corresponde quizás hablar sobre las pandillas. A mí me corresponde hablar básicamente el cambio que ha tenido la comunidad, ¿verdad? De hecho, las pandillas no se meten con el trabajo de nuestra comunidad, no se meten con el trabajo de los jóvenes. De hecho, bueno, Cristiano tuvo la oportunidad de venir aquí a la comunidad y nunca le dijimos mira, tienes que hablar con alguien sino que se buscó la alternativa en ese sentido de hablar con el Comité Juvenil. El Comité Juvenil pues les abre las puertas, ¿verdad? A todas las personas. De hecho, hemos tenido artistas internacionales, ha venido Micio, ¿verdad? Que es alguien que nosotros admiramos mucho. Entonces, y han venido embajadores de diferentes países y han conocido el trabajo del Comité Juvenil de la comunidad, no necesariamente las pandillas, ¿verdad? Entonces, con el trabajo y los procesos que han sido el cambio, las pandillas, como se los vuelvo y se los repito, no han tenido incidencia sobre los jóvenes, no han tenido incidencia sobre el Comité Juvenil, pues ellos no se meten con el trabajo de cada uno de nosotros. mil gracias, Esli, por esa explicación. El siguiente grupo de preguntas está, digamos, que se genera alrededor de la idea de la negociación y hay muchas preguntas sobre ese tema como nos imaginamos que sería un tema. Entonces, las voy a tratar de juntarme. Disculpan los que están acompañándonos si no las hago exactamente, pero estoy tratando de aglomerar. La primera pregunta es, obviamente, ¿es esto viable? ¿Cierto? Como Verónica bien lo ha dicho, hay una historia de oposición a cualquier negociación. ¿Qué habría que hacer para que la población estuviera de acuerdo y apoyara estos diálogos? Y si eso llegara a pasar, ¿cómo sería un acuerdo? ¿Cómo se imaginan ustedes que podría enmarcarse un acuerdo que querría decir eso? Digamos, ¿cómo se corre? La siguiente pregunta es, ¿qué condiciones piensan ustedes que tendría que existir para promover un diálogo de este tipo? Y de alguna manera está relacionado con la idea de qué condiciones debe haber para tratar de hacer que los pandilleros desistan en su trabajo. Y una persona pregunta, que obviamente es muy importante el trabajo de los cubos, etcétera, pero, ¿qué cambios estructurales y sobre todo de la situación económica y de trabajo tendría que darse para que esto sea sostenible en el tiempo? Entonces, ¿qué condiciones, digamos, fuera del ámbito político sería importante generar en el Salvador para que se pudiera dar un proceso de negociación o de diálogos al menos con las pandillas? Y una tercera pregunta es sobre los cambios mismos en las pandillas y qué, digamos, qué complicaciones eso podría traer para la posibilidad de un diálogo en el sentido de que hay varios estudios que señalan que se están transmutando más hacia crimen organizado, incluso en el ámbito transnacional. y alguien pregunta si esa puede ser la razón por la cual han bajado los niveles de violencia entre ellos, de alguna manera se ha creado una Pax mafiosa en la que hay menos competencia porque hay una transición en las, en las, digamos, en el carácter mismo de las pandillas. Nosotros en el informe hablamos un poco sobre la falta de la lucha, ya no hay tanto lucha por el territorio, de pronto Tiziano puedes explicar un poquito más detalle de eso, pero para los demás colegas, él sí, él sí sería muy interesante oír que usted, ¿qué le parece si se ha hecho suficiente en la generación de empleo para las comunidades como forma de apoyarle también esos otros procesos? Dejemos por ahí por ahora, entonces Tiziano te doy la palabra. Gracias. Gracias Renata y bueno, una vez más muchísimas gracias a todo lo que plantearon estas preguntas que claramente sí, son centrales, son preguntas que nos hicimos nosotros también en el informe y de las cuales digamos, sí, voy a intentar plantear unas ideas. Bueno, primero, ¿qué tan viable sería, digamos, vender, entre comillas, o cambiar el discurso público frente a algún tipo de diálogo con las pandillas y cómo se podría llegar a un acuerdo? Bueno, nosotros pensamos que claramente lo que se, como estaba mencionando justamente Verónica, lo que se ha hecho hasta ahora en este doble, digamos, actitud, esta actitud más pragmática a nivel local y más beligerante a nivel público, todavía responde a lo que, como Verónica mencionaba, lo que va a suceder en 2021, responde a una lógica político-electoral básicamente, donde todavía el discurso manodurista y muy duro contra las pandillas sigue teniendo un apoyo popular, una respuesta popular muy fuerte. Pero pensamos también que si realmente la concepción, digamos, del problema de la pandilla en El Salvador de parte de la administración Bukele, como parecía estar planteado también en su plazo Cuscatlán, que es la propuesta presidencial, básicamente Bukele podría ser el único, bueno, estar en una posición sin precedentes en los próximos meses o dentro del próximo año en términos de popularidad, básicamente, de apoyo popular, en términos de capacidad comunicacional y capacidad de influenciar el debate público. Si el 80, no, hasta más del 80% de los entrevistados apoyaron a que se militarizara la asamblea legislativa, que es claramente algo que afuera se vio con mucha preocupación, etcétera, pero cómo fue digamos el discurso público de Bukele, como logró influenciar internamente el tema de este evento, también pensamos que podría, si esta fuera la intención, moldear, influenciar la opinión pública y, digamos, superar estos tabúes frente a un posible diálogo, una interacción con grupos de pandilla. Y, en tercer lugar, claramente, dependiendo de los resultados de 2021, pero también podría estar en la asamblea legislativa en una posición más fuerte de negociación, entre comillas, también con las demás fuerzas políticas para, digamos, también poder implementar las medidas legales, que también Verónica mencionaba, que son necesarias para poder, digamos, abordar este tema, porque mientras estén consideradas como terroristas las pandillas, no haya ley de rehabilitación, etcétera, etcétera, es difícil, digamos, que este proceso se pueda dar. Entonces, este es el primer, digamos, set de respuesta que yo pensaría. Y claramente, además de las condiciones políticas a nivel de condiciones locales, económicas, precisamente por esto en el informe hacemos énfasis en que se pueda aprovechar de este contexto, de esta relación que el gobierno está creando con las comunidades y los cantones a nivel local y que la interacción, digamos, fortalecida en la ocasión de esta pandemia pueda ser una oportunidad para entender a nivel local cuáles podrían ser las medidas que más eficientemente podrían crear empleos y generar condiciones, digamos, que superen y que creen oportunidades para los jóvenes para, digamos, destacarse las pandillas. Claramente, el problema principal que habrá que abordar en algún momento es el problema de la extorsión y que, digamos, por ahora parece que haya un poco faltado de los planes de gobierno. Bueno, está en los planes de gobierno, pero en términos de acciones no se ha cambiado, digamos, de este enfoque por ahora más bien enfocado en detener a los que recolectan la extorsión, etcétera, y no abordar el tema desde una perspectiva más amplia. Y esto, por ejemplo, podría ser objeto de una discusión en donde no solamente, repito, las pandillas y las comunidades locales tengan, digamos, un papel en definir cuáles podrían ser las soluciones, sino también las víctimas que han sido siempre, bueno, en los procesos que se han dado hasta ahora a partir de la guerra civil y pasando por la tregua, han sido básicamente las olvidadas, las grandes olvidadas de estos procesos y esto creemos que haya contribuido a que el discurso y la percepción de las pandillas también y de estos procesos sea tan rechazado en el país. Y en relación con el tema del crimen organizado y la expansión de las pandillas afuera de El Salvador, creemos, yo creo, como creesco, pensamos que el tema del caso de El Salvador sea bastante peculiar en cómo las pandillas se han evolucionado y cómo han evolucionado las relaciones entre sí, por ejemplo, con este tema de una hostilidad que ha bajado, una división de territorios más claras y por ende unas condiciones más propicias para desarrollar otros tipos de actividades que no fueran simplemente relacionadas con, digamos, guerras por el control territorial, que es lo que estaba ocurriendo hace años. Y a pesar de que sí se esté dando claramente, tiene una dimensión transnacional la pandilla, sobre todo la Madre Salvatrucho, tiene una conexión más fuerte con sus pares en Estados Unidos y en otras partes de la región, pero nosotros no creemos que se haya dado un fin o, digamos, una estructura de, digamos, de objetivos comunes, de modus operandi parejo, básicamente, en toda la región para que pueda ser considerada una organización criminal internacional, básicamente, porque las actividades al final hay conexiones, hay conversaciones, pero no van todas en la misma dirección. Hay cierta autonomía por parte de las clicas locales, sobre todo del barrio 18, por lo que nosotros pensamos que más bien sí han tenido en El Salvador un nivel de sofisticación política que en otras partes de la región no han tenido y esto ha sido el fruto también de estos tipos de procesos fallidos, de negociación, de tregua, pero, como estaba mencionando Verónica, bajo ciertas condiciones, de manera opaca, no clara, no transparente y con un objetivo que no fuera el desarme y la desmovilización entre comillas de las pandillas, sino más bien un fin político-electoral de reducir la violencia y después, digamos, las acusaciones que están saliendo ahora de la negociación más bien directamente electoral de 2014. Entonces, más bien la sofisticación sí se ha dado a nivel económico-nacional y político más que, digamos, a nivel transnacional, por lo que habría que plantear un tipo de proceso aún más, aún diferente, digamos, a nivel regional. Gracias. Gracias, Tiziana. Verónica, estamos ya un poquito cortos de tiempo, así que les pido que sean muy buenos. Ok, yo, bueno, con respecto a la viabilidad del diálogo, yo creo que una de las apuestas puede ser la estrategia de abordaje local, es decir, cómo se desarrollan mecanismos de pacificación local acorde al territorio y acorde a los actores locales y que puedan estar cerca de la gente. Y esto va a implicar no un cheque en blanco ni olvido y perdón, ¿verdad? Sino más bien buscar mecanismos de justicia, de acceso a la justicia para las víctimas, pero sobre todo atención a las víctimas que han sido las principales olvidadas de este conflicto. Muy pocas veces se centra la atención de una política de seguridad en atender a las víctimas y esto ha implicado también una herida abierta permanentemente en la población y un resentimiento muy fuerte de la gente que ha sufrido la violencia de las pandillas hacia la imposibilidad de generar acuerdos, diálogo y una restauración digamos de este daño. Entonces creo que los procesos de justicia y de atención a las víctimas son fundamentales y sobre todo si tienen un enfoque local. Y lo otro que se ha dicho millones de veces y que no es ninguna receta nueva es la generación de oportunidades viables que dignifiquen también a la población porque una cosa es generar mecanismos de empleabilidad de mano de obra barata para la empresa privada donde los jóvenes solo son instrumentalizados y otra cosa es poder llevar procesos que realmente dignifiquen y generen un sentido de proyecto de vida de la población joven y es en lo que sí han ganado las pandillas durante tantos años. Es decir, les ha dado identidad, les ha dado capacidad de proyecto de vida, acuerpamiento y sentirse dignos incluso a partir del ejercicio de la violencia. Esto les ha generado poder, les ha permitido ser alguien en la comunidad y es algo con lo que no hemos podido las organizaciones, la sociedad civil, la población en general y los gobiernos lidiar ni ofrecer mejores oportunidades. Y si no ocurren estos procesos de generar oportunidades dignificantes, a mí sí me parece que las pandillas van a ir poco a poco evolucionando también a otro tipo de actividades delictivas. Es cierto que la extorsión, digamos, la reducción de los homicidios es uno de los principales elementos de acuerdo y de negociación que debe de haber. Lo segundo, como ya se mencionaba, son las extorsiones. Pero si no tienen capacidad de generar fondos y por tanto oportunidades para poder desarrollarse económicamente, estas personas pero también sus familias van a buscar otros mecanismos de actividad delictiva que les genere ingresos. Y esto sí puede ser preocupante porque esto puede llevar a, por ejemplo, acercarse al narcomenudeo, acercarse al tráfico de drogas, aún más. Hay grupos que ya lo hacen, hay zonas donde las pandillas están a cargo de la venta de drogas locales. Se conoce también de casos donde la pandilla ha comprado drogas, ha comprado armas como un mecanismo de venta y generación de ingresos internos, sobre todo de clicas o programas de esas pandillas. Y también la otra parte puede ser de que lleve a negocios legales, o sea, que con fondos de extorsión, con fondos ilícitos, generen también negocios legales y puedan desarrollarse desde ahí, pero sabiendo de que el financiamiento de estos puedan ser ilícitos. También hay un riesgo y es que al no generarse oportunidades económicas y de desarrollo sostenible para estos grupos, lo que pueda hacerse si se mantiene siempre oculta este proceso de diálogo o de negociación es que se brinden beneficios, se generen pagos ocultos a las pandillas que les permitan cierta sostenibilidad pero que estén fuera del marco de la ley o que se negocien por ejemplo programas de beneficio comunitario dirigidos específicamente a las pandillas cuando se dan en lógica de pago de favores y no necesariamente como una estrategia de desarrollo comunitario viable y sostenible y que acuerpe a toda la población comunitaria. Entonces estos riesgos existen y por eso como ya lo mencionaba Tiziano una de las implicaciones en este momento es de que Bukele tiene la oportunidad de desarrollar una política a largo plazo que haga sostenible la reducción de homicidios y que incluso lleve a la pacificación de ciertos territorios y si llevamos un poco más al desarme y a la desarticulación de las pandillas o a complejizar aún más de nuevo como sucedió durante la tregua de 2012 a complejizar aún más la evolución de esas pandillas y a generar otras dinámicas políticas económicas y de violencia que el país sinceramente tampoco está preparado para vivir. Mil gracias. Esli te pido que seas breve por favor que estamos cortos de tiempo. Sí creo que las oportunidades han ayudado a la generación de empleo de hecho en el caso mío ha sido uno de los importantes pues yo tuve la oportunidad de poder trabajar en la calle de San Salvador con la GIP por el liderazgo que mi persona tenía en la comunidad ahora ese trabajo que he realizado en la comunidad pues ahora lo he pasado también al gobierno central de hecho ahora estoy elaborando en la dirección de reconstrucción del territorio social donde hemos generado oportunidades y esas oportunidades también han generado empleo a muchos jóvenes de hecho los que están elaborando en el cubo de la comunidad iberia son jóvenes de la comunidad jóvenes que día a día han ido luchando por tener esas oportunidades y creo que ahora tenemos alrededor de unos 25 jóvenes que están trabajando en diferentes instituciones pero ha sido por el trabajo que han realizado dentro de la comunidad y eso no acaba ahí esos jóvenes luego después de estar laborando en las instituciones y todo eso ¿verdad? pues vienen a la comunidad a dar su trabajo comunitario porque están agradecidos en ese sentido ¿verdad? y creo que la comunidad pues ha logrado mucho mucho ¿verdad? igual muchos hablaban de la extorsión y todo eso y creo que pues en nuestra comunidad hasta este momento que nosotros hemos trabajado ¿verdad? pues eso no ha existido dentro de nuestra comunidad y que nosotros pues tenemos como de decir eso no existe acá ¿verdad? porque hay muchas personas que están de acuerdo con el trabajo que el comité juvenil ha realizado dentro de la comunidad un dato muy importante en la comunidad tenemos alrededor de ocho años de no tener un hecho electivo ¿qué es lo que pasa? que pues dentro como hemos estado en una zona roja durante mucho tiempo entonces a todo el sector llámese que alrededor de 22 comunidades a todo el sector le llaman Iberia en cambio y hay otras comunidades se encuentran en Concepción Don Bosco se encuentran de este lado del norte en Naval entonces a veces los hechos delictivos pasan en otras comunidades pero como la policía a todo el sector le dice Iberia es ahí donde siempre nos tachan de que las cosas pasan en la comunidad y realmente no han pasado nosotros hemos hecho comunicados donde les hemos dicho miren ahí no es la comunidad Iberia entonces esas cosas nosotros poco a poco estamos tratando de que no se vea afectado por el proceso y por ser la comunidad modelo ahora queremos quizás somos la comunidad modelo pero el día de mañana queremos ser una comunidad barbandista una comunidad donde tengamos más desarrollo y puedan ver que no solamente fue en su momento sino que en la comunidad Iberia queremos mucho más ¿verdad? queremos mucho más entonces nosotros les invitamos que puedan visitar nuestra comunidad y se van a dar cuenta realmente de los procesos que eso ha hecho el cambio no ha sido la pandilla sino que han sido los procesos que el presidente Nayib Bukele con Carlos Marroquín de Tejido Social han traído a nuestra comunidad para que la comunidad ahora sea la que es mil gracias bueno estamos ya cortos de tiempo entonces quiero leer una última palabra y pedirle a Héctor que si tiene el chance de contestar esta pregunta lo haga dentro de sus comentarios y si tenemos tiempo le podemos volver la palabra brevemente a Verónica vaticiano y es que tanto creen ustedes que esta política de aproximación es aparentemente contradictorias en el que hay un discurso de represión y en el mismo tiempo de acción social va a generar disposición dentro de las pandillas para que ellas cooperen con las políticas de seguridad que finalmente buscan desarticular o reducir su actividad económica ¿no es cierto? entonces que este doble conversación de la que Verónica hablaba en detalle al comienzo que tanto incita a las pandillas a digamos a colaborar con esas políticas y le pido disculpas a la gente que no alcanzamos a discutir sus preguntas siempre es buen indicio cuando quedan cosas pendientes porque quiere decir que estamos hablando de temas importantes pero le quiero pasar la palabra Héctor antes de que se nos acabe el tiempo Héctor es el director de asexo a la justicia de la fundación de estudios para la aplicación del derecho que muy amablemente organizó este evento con nosotros Héctor es abogado haciendo su maestría en este momento Héctor te doy la palabra Bueno muy buenos días Iván Renata director y subdirector de Crisis Group para Latinoamérica y el Caribe Tiziano también del equipo de Crisis Group público en general muy buenos días a todos y todas yo creo que hay bueno se han tocado aspectos claves dentro de la participación de cada uno o cada una Tiziano pues ha hecho una exposición muy buena sobre una síntesis sobre el contenido del informe Verónica pues ha hecho hincapié bastante también aspectos fundamentales como lo es el tema de superar esa esa estrategia de manodurismo que ha tenido más bien intenciones más propagandísticas que de fondo Esli yo creo que toca un tema fundamental también si se fijan la exposición que Esli hizo y cuando él hace referencia a los cambios él se refiere de manera particular al efecto que ha tenido los procesos que se han impulsado de manera opuesta hace mención a la intervención de los cuerpos policiales como más bien que han terminado afectando a jóvenes cuyo único crimen entre comillas es vivir en un lugar estigmatizado entonces ahí podemos ver en esa exposición testimonial la diferencia de impacto entre los tipos de estrategia yo creo que es un aspecto muy importante que hay que tomarlo en cuenta el efecto que tiene aparte bueno quisiera reconocer también la importancia del informe de tocar un tema de trascendencia para el país pero que también es sensible para la sociedad salvadoreña por todos los hechos que están inmersos en el fenómeno de la expandida el informe en cuanto a su forma pues un informe bastante claro comprensible muy ilustrativo que uno lo puede leer digamos de una manera bastante rápida sin dificultades muy muy claro la verdad en cuanto a su contenido como Verónica lo mencionaba recoge un contexto proporciona un contexto sobre lo que ha venido sucediendo y lo y cómo estamos actualmente en el tema de seguridad es una contribución muy significativa para la reflexión de aspectos decisivos para la sociedad salvadoreña entre ellos la necesidad de transparencia e integralidad en el abordaje de la seguridad pública yo creo que es un aspecto que queda bastante claro con el informe sobre todo cuando se plantea la falta de claridad sobre cuál es el origen de los de la mejora incuestionable sobre algunos indicadores de seguridad pública como en el caso de los homicidios entonces deja clara esa necesidad de transparencia y deja claro también la necesidad de integralidad que debería debiera tener el abordaje de la seguridad pública exhorta a debatir abiertamente sobre cuál es el abordaje que se debe hacer sobre el fenómeno de las pandillas y aquí crisis group tiene una una posición muy valiente creo yo de incluso plantear abiertamente la posibilidad del diálogo abierto y transparente con las pandillas que es un tema muy sensible para la población salvadoreña que creo que tiene que ver con la última interrogante que Renata trasladaba sobre la disposición que puedan tener las pandillas para este diálogo a partir del discurso un poco contradictorio de las actuales seguridades el diálogo considero debe de enfocarse al diálogo de manera general con la población salvadoreña y particularmente con las comunidades afectadas por la violencia que tiene como bien es sabido causas históricas estructurales tiene su origen en la exclusión social y este diálogo debiera partir del diálogo político principalmente acá en El Salvador ha habido diálogos muy importantes ejercicios importantes de diálogo quizás el más productivo y el más representativo es el diálogo para los acuerdos de paz pero también de manera más reciente hubo un diálogo político entre interpartidarios que dio como resultado una agenda de nación que yo creo que por ahí es donde se debe empezar también que todos los actores políticos tengan una posición clara y un compromiso sobre este tema el PNUDO estuvo acompañando esfuerzos importantes en El Salvador sobre este tema lamentablemente hubo un acuerdo pero el actual gobierno el presidente Bukele es el único que no estuvo en ese proceso y no lo estuvo no necesariamente porque no quisiera sino por cuestiones de contexto él estaba saliendo del FMLN el FMLN sí estaba al igual que los otros partidos y resulta que el único que no estuvo en ese proceso es quien está en el ejecutivo entonces habría que ver cómo ese diálogo político se retoma porque ese es el punto de partida para el diálogo con las comunidades también para darle forma implica un marco legal también ese diálogo y un profundo y comprometido acompañamiento de organizaciones nacionales e internacionales para respaldar ese diálogo a nivel comunitario y obviamente dentro de la comunidad están todas las problemáticas que van desde la falta de empleo la falta de acceso a la salud la falta de acceso a la educación y también los factores que propician que los jóvenes se involucren en las pandillas entonces tiene que ser un diálogo bastante integral bajo esa perspectiva y esa actitud valiente de crisis creo que centra su preocupación en la sostenibilidad de los resultados en materia de seguridad y esto constituye esta preocupación que se plantea en el informe es una invitación para los funcionarios públicos para reflexionar sobre cuál va a ser la herencia que le van a dejar el salvador recordemos que todo cargo público tiene un espacio temporal ya establecido entonces y en esto el informe se centra también qué va a pasar si realmente no se generan las condiciones para que ese cambio que es una realidad sea sostenible en el tiempo porque podría pasar lo que ya sucedió después del rompimiento de la tregua que se dispararon los hechos delictivos entonces cuál va a ser la herencia que los funcionarios públicos van a dejar en este periodo yo creo que invita a funcionar invita a reflexionar a los funcionarios y invita a reflexionar sobre el rompimiento o el abandono de esa dicotomización que se viene haciendo del espectro político entre buenos y malos que Verónica lo mencionaba sino más bien habría que centrarse en cómo construimos acuerdos de nación sobre este tema que abarca otros aspectos de la realidad nacional invita también este informe a que el tema sea debatido en el marco en el marco del evento electoral que ya estamos próximos sería interesante ver cómo a nivel de las propuestas electorales a nivel local de los municipios este tema es retomado también cómo es retomado por quienes están ya algunos institutos políticos han definido candidatos y candidatas a diputados y diputadas la asamblea legislativa tiene mucha responsabilidad en este tema el informe está invitando a que sea retomado en esa agenda de discusión pública y también invita a la sociedad civil a las organizaciones a las bases de los partidos también a profundizar esfuerzos de interlocución entre Estado y sociedad civil y esto tiene que ver también con romper esa polarización que se viene fomentando en esto tienen compromiso y tienen responsabilidad la sociedad civil para insistir que lo hemos venido haciendo entre la necesidad con la necesidad del diálogo pero también la ciudadanía y la base de los partidos tienen esta responsabilidad de propiciar espacios de diálogo y bueno en esto va a ser determinante la posición del gobierno que de hecho ha venido en algunos espacios que se abandonaron con el cambio de gobierno ha habido alguna intención de retomarlos hoy con el contexto de la pandemia se han dejado de lado pero yo creo que hay que insistir en la interlocución esa es la clave el diálogo fuera de esos aspectos de mi parte yo quiero reiterar el agradecimiento a Crisis Group invitar a la población en general a los funcionarios y funcionarias a los candidatos y candidatas a distintos puestos de elección popular a que lean este informe que incluyan la reflexión que plantea en sus ofertas electorales y en la discusión y la interlocución que tienen con la población agradecer a los distintos consejos a las distintas instancias de Crisis Group por este esfuerzo la verdad que no es primera vez que elabora un informe para El Salvador y siempre siempre resulta muy atinado yo creo que tienen la posibilidad de hacer referencia a algunos aspectos que de repente acá quizás a nivel nacional se abordan de una manera tibia por las repercusiones que puedan tener así que muchas gracias al Consejo Directivo Internacional al Consejo de Asesores al Consejo de Embajadores a los asesores mismos y al equipo técnico muchas gracias por este informe y reitero la invitación a darle lectura gracias muy amable Ivan la última palabra antes de que dejemos que la gente se vaya a almorzar muchas gracias Renato bueno realmente tengo muy poco que añadir ha sido para mí fascinante la conversación sobre todo acerca de la posibilidad y los peligros que representa el diálogo con las pandillas y las condiciones básicas las comunidades más afectadas por la criminalidad y sus necesidades quiero agradecer sobre todo a FESPAD por su organización con nosotros con Crisis Group del evento a Verónica a Esli obviamente a nuestro analista Titiano y a Renata y les invito a todos si quieren contactarnos o hacer una comunicación con nosotros en Crisis Group por favor les inviten a consultar nuestra página web y verán todos nuestros correos electrónicos y números telefónicos muchísimas gracias a todos que tengan muy buen día gracias muchas gracias a todos y esperamos que la próxima vez nos veamos en El Salvador si podemos volver a llegar allí mil gracias mil gracias a todos buenas tardes muchas gracias a todos gracias a ustedes